Y otra vez pobladores utilizaron, hostigaron a soldados del ejército y pues los usaron como moneda de cambio. Unos 400 campesinos de varias comunidades del municipio de Leodoro Castillo, esto en Guerrero, bloquearon el paso por casi 10 horas a militares y a policías estatales y porque lo hicieron para presionar al gobierno del estado. Los campesinos exigieron que se les entregaran fertilizantes para sembrar amapola y maíz, sí, amapola y maíz. Los campesinos aseguran que esta ayuda debió llegarles hace dos semanas. El gobierno de Guerrero se comprometió a reunirse mañana con ellos y bueno, después de este compromiso y después de 10 horas, los pobladores permitieron que los militares y policías regresaran a sus cuarteles que tienen en esa región de Guerrero, no pasó a mayores, simplemente los retuvieron unas 10 horas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.